¡Buenas carnavales! ¡Y que vivan nuestras tradiciones! ¡A bailar y gozar estos carnavales! Yo no soy tu chico, no soy tu pareja Yo no soy tu chico, no soy tu pareja Debes ser por algo y miña traviesa Debes ser por algo y miña traviesa Yo no soy traviesa, no ando coquete algo Yo no soy traviesa, no ando coquete algo Soy como Shakira, ando facturando Soy como Shakira, ando facturando Soy como Shakira A esta hora de la tarde vamos en vivo con información hasta Cochabamba Donde se lleva a cabo el Corso de Corsos Alejandra Verdugués está en nuestra unidad móvil para contarnos los detalles Alejandra, buenas tardes Estoy viviendo hoy en el Corso de Corsos Y están dando su paso las unidades militares Que después de dos años están retornando a Cochabamba En este momento estamos viendo al CICTE Y bueno, quiero que vean cómo es que han tenido esta creatividad Para preparar este avión en representación De una película que ellos incluso han utilizado disfraces Estamos viendo a la ñusta Mucha alegría que se está viviendo acá En lo que es el Corso de Corsos La gente se ha dado con sus pequeñitos Obviamente que están jugando muchos con espuma, con agua Y bueno, hemos visto la capacidad que tienen los premilitares Para poder representar a diferentes personajes de películas, de dibujos Estamos viendo cómo ellos se han disfrazado Bueno, representando a los piratas Estamos viendo que ellos mismos son los que crean sus trajes También vamos a mostrarles atrás Que han utilizado algunos materiales reciclables Para realizar estos trajecitos Bueno, ahorita ellos están en descanso Como los están viendo Es así como ellos se preparan para poder iniciar Quiero que las cámaras me acompañen para mostrar Cómo es que ellos se van a preparar en instantes Nada más para poder partir a lo que es Bueno, este recorrido del Corso o de Corsos Estamos observando Vamos a preguntarles ¿Qué material han utilizado para sus trajes? ¿Qué material han utilizado para sus trajes? Bueno, miren, estamos viendo Que incluso no pueden hablar ni siquiera los soldados Porque esa es la orden que tienen Son como los juguetitos que utiliza uno Bueno, de niños ¿Cómo estás? ¿Te está gustando el Corso de Corsos? Sí, sí ¿Cuál es el que más te ha gustado? El de Avatar ¿Qué tal estás pasando? Muy bien, gracias Está muy bonito el Corso ¿Con quiénes han venido? Con mi familia y amigos Muy divertido, en serio A ver, ¿te está gustando el Corso a ti? Muy divertido, en serio, está muy divertido ¿Qué más te ha gustado? No sé Todo Todo Todo, todo, todo Señora, ¿qué tal están pasando en el Corso? Bien, bien Aquí con amigos Con familia Estamos pasándola bien Bueno, vamos a seguir mostrándoles Cómo es que ellos están avanzando Ya están comenzando Entonces, en este momento Estamos viendo el recorrido Los disfraces que están utilizando las personas Bueno, en este momento Ellos van a iniciar a bailar Estamos con la banda Están preparando para realizar ya su paso por el Corso de Corso Más de 30 unidades militares que se han preparado Vamos a observar ¿Qué han utilizado para su uniforme? ¿Perdón? ¿Qué han utilizado para su uniforme? ¿Cómo lo han utilizado? ¿Qué han utilizado? No, solamente lo que tenemos nosotros Bueno, a ver, están pidiendo a la gente que toquen Vamos a escuchar entonces en este momento ¿Podemos tocar, por favor, algo para... ¿Podemos tocar, por favor? La gente está pidiendo para que la gente pueda disfrutar ¿Podemos tocar un poco? Estamos en vivo para todo el país Y vamos a observar cómo es que la gente se está preparando